Eléazar Gómez está por iniciar una gira de promoción por su trabajo en doblaje de la película, como Entrenar a tu dragón 3, realizada por DreamWorks, donde da vida al protagonista, Hippo. Esta es la tercera vez que el actor participa en la película con su doblaje. Así realizó el doblaje de Hippo en Como Entrenar a tu dragón 2. Eléazar ha dicho que desde que hizo la primera película, en 2010, tuvo muchas ganas de que lo llamaran de nuevo, y lo ha hecho tan bien, que ahora ya hizo la tercera película. Por otra parte, Eléazar continúa en la puesta en escena, Como Quieras Perro Amame, en el Teatro Renacimiento, como Entrenar a tu dragón.